Gracias, así es Diana, felicitas Daniel. Más de 4 horas de debate en esta sesión especial que se trata del proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como ustedes veían, fue iniciado con la presidencia de titular del Cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, que luego de escuchar al miembro informante titular de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, el senador Riojano Ricardo Guerra, le dejó paso para seguir presidiendo la sesión a la vicepresidenta del Cuerpo, la senadora santaeña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, incluso por unos instantes fue fugaz el paso por la presidencia, pero hizo su debut en esta LIDES, Carolina Lozada, vicepresidenta segunda del Cuerpo, senadora santafecina de Juntos por el Cambio. Se estima un total de 10 horas de debate, se estaría votando cerca de la medianoche, se descuenta la aprobación que se convierta en ley este proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El voto será unánime a favor de los 33 senadores de Juntos por el Cambio, también 4 senadores de partidos provinciales y al menos la mitad del bloque del Frente de Todos que está compuesto por 35 senadores. Hay un total de 40 oradores inscriptos, se está tratando en negociaciones de último minuto de achicar el tiempo, la cantidad de oradores para estar votando entre las 10 y las 11 de la noche, pero hasta ahora las estimaciones indican que el debate llegará hasta la hora 24 para lograr la sanción. Definitiva de este proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.